Y ahí me dejan esperando más de 40 minutos porque el del Cerezo no sabía absolutamente nada y porque decía que no tenían por qué llevarme al Cerezo, que tenían que presentarme ante el juez Sexto y que ahí no estaba ante la Procuraduría y que ahí no era. Y el juez Sexto pues no aparece hasta el lunes a las 10.45, aparte de vendido cobarde. Entonces, tan sencillo.